Conversamos, escuchamos, miramos, investigamos, probamos. Más de 50 voces que representan nuestra diversidad se hicieron escuchar en una veintena de entrevistas, abarcando todas las vicepresidencias y clientes estratégicos. Seis meses de desarrollo para encontrar nuestra nueva casa de trabajo en línea. Y ahora, por fin, nos cambiamos. Una casa inclusiva, de fácil acceso. Con todo lo que buscamos para un trabajo eficiente y colaborativo. Una casa con las herramientas necesarias para pedir ayuda, unir equipos y personas, conocer objetivos y mostrar nuestros logros y avances. Seguir transformándonos. Ahora el desafío es llenarla de vida y tenerla siempre en movimiento. Para que juntos y juntas mantengamos la casa que siempre quisimos. ¡Gracias! ¡Gracias!